Bueno, como cada martes hoy está con nosotros uno de los violistas más importantes de este canal, ¡Pedrito Alfonso! ¡Pedrito Alfonso! ¡Pedrito Alfonso! Sí, que se trae problemas de malnutrición, falta de crecimiento. Mira, seguí más lejos. Mira cómo se quedó el director de tu banda. ¡Pedrito Alfonso! ¡Pedrito Alfonso! No insistas más con Yaine. Yaine es un excelente músico. Ok, ok. Tú sabes que en Barbados me encontré con un hombre de negocios que me propuso invertir. De hecho, invertí todo mi dinero en una empresa. No, no, no. No, dinero. Invertí dinero en una empresa que él tenía. ¡Ah, dinero! ¿En una empresa? Sí, sí. ¿En qué tipo de negocio? Es una fábrica de maquinitas de afeitar. ¿Qué tú crees de ese negocio? Te vas a arruinar. ¿Por qué? Barbados. ¿Por qué se llama Barbados? ¿El país con la gente de barbas? Oye... ¿Cómo vas a invertir en Barbados para que diga... ¿Puedes decir que sí, compadre? El tipo ese tenía tremenda barba. ¡Claro! Perdiste el dinero, perdiste la inversión. Y tú sabes que mi abuelo me lo había advertido. No confíe en la gente con barba. Claro. Él una vez confía en unos guapudos ahí, al final se tuvo que ir a país. Claro. Pero bueno... Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque él... Estás triste, estás deprimido. Sí, yo creo que mejor hago el capítulo de la novela. Vamos a hacer el capítulo de la novela. Mira, aquí te lo traigo. Vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, esto es una novela que Pedrito le pone la banda sonora. Contra Caño lo hace el solo. Y yo voy narrando lo que pasa en la novela. Dice así. Elisa escuchó sonar su celular. Sabía que era él, rompió a llorar. Era una noche misteriosa. Y elisa temblaba de miedo. Y elisa temblaba de miedo. De pronto, sintió unos pasos. Alguien abrió una puerta. La alarma de la casa se disparó. ¿Para qué contarte? Aquello fue... ¿Qué te parece la novela? No, no, me dijiste que iba a poner la banda sonora tú. Me estás robando, me estás robando una obra mía para ponerla tú. Me estás plagiando, me estás plagiando. Bueno, ¿por qué no nos tocas algo? Ok. Algo que me guste. Tócame algo que me guste. No me insistas. No me insistas. No, me insiste, se lo pido, nunca quiere. Voy a tocar una versión de Caballo Viejo. ¿Qué te parece? ¿De Caballo Viejo? Sí, con mi amigo Claudio en la percusión y la banda. Bueno, pues métele. Pedrito Alfonso, Caballo Viejo, éntrale. ¡Ale! ¡Ale, Pedrito! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ale, Pedrito! ¡Ale, Pedrito! ¡Ale, Pedrito! ¡Ale, Pedrito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!